Hola amigos, yo soy Abel Mendoza una vez más con ustedes. Este mes estamos celebrando nuestro quinto aniversario en That Worship Sound. Y quería tomarme un momento para agradecerles por todo el apoyo a través de todos estos años. Y para celebrar nuestro aniversario número 5, estamos ofreciendo hasta un 50% de descuento en todos los productos de nuestra tienda digital. Estos 5 años han sido increíbles gracias a Dios y el apoyo de todos ustedes. Cada que compran un producto o ven uno de nuestros videos, todo eso aporta a que podamos continuar proveyendo estos recursos. Una vez más, muchas gracias y no olviden nuestro descuento de aniversario. Si estás interesado en uno de nuestros productos, en la descripción va a estar un link directo a nuestra tienda digital. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.